Estamos viendo como el restaurante Mayalueb le está festejando a Yajaira, la bailarina salvadoreña, su cumpleaños en este día, está llegando a 35 años de vida, hoy por ser cumpleaños, el restaurante Mayalueb le está celebrando y le está viajando a Yajaira con este bonito de un regalo. ¡Viva México, viva México! ¡Viva México! Desde el restaurante Mayalueb le está en México. ¡Viva México, viva México! ¡Viva México! ¡Eso! 75 años, la bailarina salvadoreña, celebrando en estos momentos el día, un día especial, acá en México. ¡Saludos, saludos! ¡Eso, bravo! ¡Viva México, viva 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 México! ¡Viva México, viva 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 México. Baila con sabor 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 Baila con sabor